En cierta forma, ordenando la venta ambulante sobre la costa. Toda persona que haga este tipo de ventas sobre la costa va a tener una identificación notoria para que la gente sepa de que la municipalidad tiene conocimiento de donde viene ese producto que vende, para que tenga la seguridad de que el producto que consume está debidamente analizado o chequeado. Así que la gente, para que sepa que todo vendedor ambulante va a estar, tiene que tener una identificación. Sobre todo en comida se está haciendo referencia. Sí, sí, sobre todo en comida, sabiendo es que lo peligroso por ahí es de una elaboración en un lugar no adecuado, podría traer muchos problemas. Bueno, este año no hemos visto tantos senegaleses todavía. ¿Se ha reducido el número de estas personas aquí en nuestra zona? ¿Hay menos? Porque la constante es con ellos, ¿no? Chequear que estén legalmente habilitados y todo lo demás. Sí, sí. Creo que después de la pandemia ha mermado la presencia de los extranjeros aquí en la ciudad. Pero consideramos que se van a ser presentes. Nosotros hemos estado charlando con uno de los responsables de este grupo, sobre todo para determinar los productos que se van a vender y que sean en forma ambulante y no en forma fija. Así que porque una de las metodologías que tenían ellos es establecerse sobre Rambla y que sin lugar a duda traen un perjuicio para la gente que camina por el sector. Gracias. 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 Gracias.